El nombramiento de Chacón es sin duda el que más refleja la firma del presidente. Su imagen pasando revista a las tropas con un embarazo de siete meses dará la vuelta al mundo y lanzará un mensaje claro de la apuesta por la igualdad en España. Es el poder de la imagen. Una joven ministra preparada y capaz de afrontar este desafío es licenciada en Derecho y Observadora Internacional en Cooperación Europea en Bosnia y Albania. Hay precedentes también en otros países. Este retrato con los titulares de defensa de la OTAN se hizo en 2006 y ya entonces había tres ministras de defensa, la noruega, la francesa y la sueca. La noruega es hoy la única que continúa. Su antecesora también era mujer, pero desde el año pasado al frente del ejército checo está ella, polémica, porque es crítica con los fraudes financieros del Estado Mayor. La paz y la seguridad en Latinoamérica también está o ha estado en manos femeninas. Kirchner hizo lo propio con Garré y la izquierdista se consagró como la primera ministra de defensa argentina. Ahí sigue. Bachelet también se hizo con esta cartera en Chile y cuando obtuvo la presidencia nombró a esta otra mujer como sucesora. Ecuador ha tenido dos ministras de defensa. Una de ellas murió en un accidente de helicóptero al mes de jurar su cargo. En Colombia, Costa Rica, Uruguay y Canadá también hubo mujeres. Ya no. Aunque algo esté cambiando, todavía en este terreno los hombres pueden con ellas.